Estamos visitando la cisterna, hoy estamos en la etapa de hormigonar toda la cisterna. Estos son 400 metros cúbicos de hormigón que se están tirando. Se va a trabajar todo el día hasta las 10, 12 de la noche. Lo importante es que se siga avanzando, está todo dentro de los tiempos que estaban previstos. Con este almacenamiento el consumo normal de una familia se va a poder cubrir durante un día 5.000 familias. Así que me parece que es muy importante y es parte de lo previsto en lo que hace al cuidado del agua. La idea es un año de obra y hoy estamos, si no hay ningún contratiempo en los meses siguientes, para el mes de marzo debería estar terminada. Cuando nosotros hablamos de planificación siempre pensamos fundamentalmente en los servicios. Y esto lo hemos manejado con la gente de la cooperativa en su momento, con la gente del gobierno de la provincia, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, que es quien está financiando la obra en definitiva.